Buenas tardes mis chocitos que tal están, espero que se encuentren súper bien familia y estén teniendo un día muy pero muy bendecido el día de hoy Vamos a conocer un lugar nuevo, pero antes de conocer ese lugar nuevo nos hace falta un accesorio Súper importante que considero yo, que es muy pero muy necesario Y es que como ustedes pueden ver yo ya no ando a mi reloj, porque en una ocasión pues aproveché a mandarlo para Honduras Pero ustedes saben que yo colaboro con esta marca, así que el día de hoy quiero mostrarles mi nuevo reloj de la marca Farsomber Les invito a que entren a la página para que ustedes puedan ver todo lo que ellos venden Yo les estaré dejando toda la información en la cajita de descripción así de que no tienen idea como yo estaba esperando que este reloj llegara Extraño tanto que mi madre me dice, Chaliquia no se lo baja Chaliquia se va para el trabajo con ese reloj, Chaliquia se va para la universidad con ese reloj, se va para todos lados Esta empresa es súper segura y ofrece entrega rápida y gratuita de 3 a 7 días hábiles para la Unión Europea, Estados Unidos y Gran Bretaña También cuenta con un año de garantía y sobre todo y muy importante, también cuenta con la devolución de dinero en 30 días Cuenta con una variedad de relojes inteligentes dependiendo de tu estilo La mayoría traen dos correas, lo que es la deportiva y también la casual para que tú lo puedas utilizar en cualquier ocasión Importante, cuenta con el monitoreo de frecuencia cardíaca, del oxígeno en la sangre y también del sueño Que las tres son muy pero muy importantes Admite seguimientos de 100 modos deportivos, lo puedes utilizar con cualquier ejercicio que tú quieras hacer Te ofrece múltiples funciones y muchas más Mientras que en el teléfono puedes ir monitoreándolo ya que te da un informe semanal De cuantas horas has dormido y demás, todo muy pero muy detallado Sobre sus recomendaciones también, la verdad que es súper completo y esto me gusta porque me ayuda Aquí te salen todos los ejercicios que existen y que puedes monitorear con el reloj Puedes hacer y responder llamadas por medio del bluetooth y sobre todo notificaciones de cualquier aplicación que tengas Pero si no puedes responder rápido tienes las respuestas rápidas Es compatible con cualquier teléfono, solo tienes que descargar la aplicación, completar tus datos, vincularlo con el bluetooth y está listo para utilizarse Y también le puedes poner la imagen que tú quieras Y pues nada familia, yo ya me puse mi reloj y más que todo amando la foto que le puse Me encanta cuando el mayor le hace así, súper encantadora a mi niña Y recuerden yo les estaré dejando toda pero toda la información para que si ustedes están interesados solo le vayan a dar click Todo eso va a estar en la cajita de descripción Venden relojes de todo tipo de estilos Ahorita le tengo la correa casual pero ahora mismo le voy a poner la deportiva Porque vamos a estar en constante pero constante movimiento Y ustedes ya van a ver más o menos de que se trata la aventura de hoy Familia yo no soy fan de las motos pero la ocasión lo amerita A mi me dijeron hoy hace un día espectacular para dar un paseito y por qué no verdad Una tarde de esas Para andar conociendo lugares nuevos y sobre todo mostrarles Como pude les estuve grabando Verdad cuidadosamente con precaución verdad Ante todo porque hay que estar bien agarrado Así que ahora mismo les comento a qué lugar vamos para que ustedes lo conozcan Se encuentra en la provincia de Toledo en la comunidad autónoma de Castilla de la Mancha Cuenta con 13.868 habitantes y da nombre a la comarca de la Mesa de Ocaña Sus lugares turísticos más conocidos son la Plaza Mayor que es a donde nos dirigimos nosotros En la provincia de Toledo en la comunidad autónoma de Castilla de la Mancha Peluquería Ay, tienen churrería Cerrada Pero ahí no venden churros de los que tú crees Churros con chocolate, caliente, delicioso, rico y sabroso Esos Pero no los churros de... No, los churros de Honduras no Totalmente diferente Muchas gracias Galletita Aprovechando del sol Que hace un espectacular día En una placita Una terracita, súper bien Miren que me he pedido Un manchadito, porque siempre que salgo Con mi hermana dice, un manchadito por favor Y ahorita me están explicando De que un manchadito es mucha leche Con un poquitito de café Mientras que acá Se han pedido Un café con leche ¿Verdad que sí? Él tiene más café que yo, pero bueno Nos han dado una galletita No habías visto mi instrumentaria Para salir El tripo del palo La cámara Face to face Saca tu manchadito Hola Tu manito así Más cerca Ahí Saludando Eso Te tomas un café en tu casa y no sabe igual Aquí hay una terracita, una plaza guapísima Otros aire, la brisa Tiene otras vibes Otras vibes Me estás copiando Vamos a ver A heart speed To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in my heart We want to chase the night We want to dance to the night Cause us from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop And we shout from the top We're gonna Aquí dice Sonríe, lo pide tu cuerpo Amores Ya nos vamos de la plaza mayor Se llenaba de agua ¿Ves por allí que cae el agua? Bueno, se llenaban estas como dos piscinitas de aquí ¿Las ves? Las que allí tiene como al final unos canalones ¿Las ves? Ajá Pues se llenaba eso Entonces, eso ves que está como inclinado Esa piedra A las esquinas Pero las señoras Se ponían alrededor Con la ropa Y ahí la frotaban en esa piedra En Honduras se suele hacer eso también Pero en los ríos En una piedra Te pones a lavar ropa cuando no hay agua Nos encontramos en la Fuente Grande Uno de los monumentos más importantes de Ocaña Obra del arquitecto Juan de Herrera Autor de las obras impresionantes Como El monasterio del Escorial O el Palacio Real de Aranjuez Según cuentan En Ocaña Despierta tanto interés Este monumento Que incluso hace una década Quisieron comprarles El monumento Los americanos Usted está igual que yo Le tenemos miedo Y de paquete Lo que hay He ido yo un par de veces De paquete Si me descuido Me pierden Imagínense No controlas Le retorció la oreja Y me descuido Me voy Hasta luego La mayoría Le tenemos miedo A las motos Pero Si el intento Nos fuimos Y como no somos nada curiosos Subimos arriba Para intentar Hacer senderismo Pero nos volvimos A encontrar Al señor amable Y él nos comentó Que más abajo De la carretera Hay otra fuente Pero esa es pequeña Entonces Nosotros decidimos Irnos para allá A ver qué tal Ustedes pueden creer Que a mí se me había olvidado Que tenía cita Para las uñas hoy Esto cuando no estás Acostumbrado A hacerte las uñas Eso pasa Soy Leo Soy Leo 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 No le mostré En el salón Pero al final Así me quedaron Las uñas Son semi permanentes Y me puse Este blanco Lechoso Aunque Llevo un mes y medio Con el rojo ¿Verdad? Entonces estaba Indecisa Si el blanco O el rojo Pero al final Como este combina Con todo Pues me puse Blanco Para variar un poco Pero quien quita Que la próxima vez Que vaya al salón Pues me ponga Las rojas O un verde O no sé Yo siempre inventando Y saliendo de lo cotidiano De verdad les digo Pero en esta ocasión Pues sí Quise Quise este blanco Para hacer La diferencia La diferencia Y que todo vuelva a la normalidad Más que todo Familia ¿Cómo están? Hoy ya es otro día ¿Verdad? Hoy ya es otro día Gracias a Dios Por ello Y les comento Y les comento Que bueno Más que todo Les comencé El video En Ocaña ¿Verdad? En el paseíto Con mi amigo Con mi amigo Por el amor De Dios Jesucristo Padre Santo Con mi amigo Entonces De vez en cuando Él siempre me dice Porque no solemos Vernos Es más lo que hablamos Por llamadas O mensajes Pero físicamente Pues no nos vemos Entonces Cuadramos Y él me dice Mira Hoy es un excelente Y maravilloso día Para conocer un pueblito Y yo Ok Ok Nos organizamos En la hora Y todo esto Para ir Mira que yo le estoy Contando todo esto Y voy de salida Ok Entonces Ya cuando yo llego Donde él está Él me dice Vamos a Ocaña Y yo Hay que utilizar La autopista Y me dice Sí Ay Dios mío Miren Yo estaba Porque yo le agarré Pavor A los A las motos Perdón A las motos Le agarré pavor Porque cuando yo andaba Con mi hermano Ahí en Honduras Él andaba Fin, 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 fin Molestándome Y haciendo relajo Con la moto Porque él Porque a él Le encantan las motos Entonces Yo no Que la autopista No Que no sé Que es un pueblito Ahí más o menos Que sea una carretera Normal Y pues A mano de Dios No va a pasar nada Tengo que Tengo que subirme Tenemos que ir allá Y que no sé Bueno Al final Pues como ustedes vieron Yo le oré a papito Que nos llevara con bien Y que nos regresara con bien A casa Y pues fuimos La pasamos increíble Estuvimos platicando De todo Y al final Me ayudó a grabar Y le agradezco De todo corazón Porque cuando yo llego Donde él está Él me dice ¿Y trajiste la cámara? Y yo no Ajá señorita Usted tiene que grabar Estas cosas Entonces De verdad que le digo Que yo estoy rodeada De personas Especiales Muy pero muy Lindas De un corazón enorme Mi amigo Es increíble De verdad Él lo sabe Se lo he dicho Y yo sé que está viendo Este video Así que le mando Un saludito Que ahí le sacó La manito Para saludarlos Que él me dice Que él no tiene Ningún problema Con que yo lo grabe Pero a mí me da pena Grabarlo Me da pena grabarlo Y bueno De repente pues me animo Y se lo grabo De repente Pero quien quita Que esos viajecitos En moto Pues se sigan dando Y podamos ir Conociendo lugares Que yo sé que a ustedes Les va a encantar Entonces Ahorita me voy a listar Porque he quedado Con mi amiga También Yo les voy a grabar Paseguitos Amores Que me lo han estado Pidiendo Me lo han estado Dejando en la cajita De comentarios Sheila Vuelve a los vlogs Pero no nos dejes Nuestros paseguitos Y no sé que voy a hacer En este pelo Porque estoy loca Por quitármelo ya Ya está Ya tú sabes Estoy loca Por quitármelo ya Pero nada Que me alisto Súper rápido Para poder llegar A tiempo ¿No? ¿No? I'm overheating Can't hardly sleep at night Doing crazy dreaming You're the reason why Hiding by the baby Losing my mind Don't try to save me I feel alive Ese solecito Miren allá al fondo Creo que ya cruzó Está ese El big bus Que te da el tour Por todos los lugares turísticos Del centro de Madrid Uy 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 Pero bueno Se siente el verano Ya se siente La semana santa Claro que sí Andamos todos Medios pelados Ya Esto Ralph Lauren Ropa de segunda mano A 10 euros Uy uy Miren Tulipanes Ay Dios mío Qué belleza Qué belleza Ese sole está que arde Que pica Que duele Y pues nada Yo me encuentro Ahora mismo en el retiro Estoy esperando Que llegue mi amiga Sí Estoy esperando Que ella llegue Yo hace como Tres minutos llegué Entonces estoy Escuchando los pajaritos Hay mucha Pero mucha gente Caminando Pues ya es Semana santa Prácticamente Por así decirlo La mayoría Está de vacaciones Hemos quedado aquí Para comer Entonces Todavía Estamos pensando Qué comer Ella dice Que una hamburguesa Yo digo Que una pizza Hoy no nos decidimos Y no estamos de acuerdo Y hablando de pizza Allá van con dos Cajas de pizza Entonces Andamos súper veraniegos Estamos a 20 grados Espero me estén escuchando Estamos a 20 grados El día de hoy Va a ir bajando Lo que vaya pasando El día Claro que sí Cómo no ¿Por qué no? Y la próxima semana Vamos a estar A 10 grados Máxima de 10 Mínima de Dos o tres Por ahí Más o menos así Me explicaron Entonces Pues después de eso Comienza lo bueno Y lo que les acabo De mostrar Son dos turistas Con un guía Qué innovador Qué innovador Más o menos así Más o menos así familia miren ustedes qué chulería qué hermosura de verdad estoy amando la primavera muchísimo y más esta hermosura aquí en el retiro como siempre ya carolina me tomó unas fotos espectaculares que esta vez y la voy a subir así que ahorita vamos a ver a los pavos reales a los pavos reales y otros jardines además de eso por cierto y bien costilla y en chambrosa déjenme a ver si no me mancha el culito y ustedes ya que día ya 10 noche hambre o aquí están tomando el sol ustedes por ahí atrás no lo pueden enfocar eso es falta la privacidad de la gente pero nice me comentan que el primer zoológico en madrid fue aquí mismo en el retiro hace muchísimos años y quedan algunas de las casitas de los animales lo cual mi amiga me mostró dónde estaba para yo poder las ver y grabárselas la casa de las fieras el foso de los monos qué bonito el oso polar la jirafa ay aquí está mi prima hermana ahí está aquí dice historia historia de la casa de las fieras está muy chulo hombre tantas veces que he venido aquí no he visto yo esta área como así estos si son columpios de verdad estos si son columpios de verdad que no 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 y aquí siempre están comiendo enfrente de los pobres dios mío hemos venido a buscar los pavos reales ahí hay uno creo y allá allá está en el otro lado son 34 5 hola ignorarme pues preciosas 3 miren vamos para allá donde hay un pavo real pero es que no está teniendo está como bailando chegui, 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 chegui chegui, 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 chegui chegui, chegui, chagui, ch empty me está honrado el crepe ahora falta sin неłu el crepe h ¿Qué es eso? Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Te pueden largar. Lánceme la moneta en el sombrero. Mira, mira. Precioso. ¡Woo! 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 ¿Cómo se pavonea? 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 ¿Cómo enseña el Kuala Lé? ¿Cómo lo muestra y lo presume, nena? Esos pavoreales andan divinos. Miren, uno está aquí. Y, si pueden ver ahí atrás, hay como tres pavoneándose. Sí, ves el macho. Y acá, mi doña googleadora. Está viendo en Google cuáles son los que se pavonean y abren así. ¿Tú sabes? Los machos. Y las que están allá todas flaquitas, gulés, gulés. Son las hembras. ¿Por qué tú eres un guapo? ¿Por qué? ¿Por qué así? Pero bueno. Aquí todo el mundo nos andamos tomando fotos con ellos. Eh, date la vuelta, mi amor. Sí que sí. Ah, mira, ¿qué hizo caso? Hey. Qué consentida. Jajaja. Miren ahí. No, y miren. Ya vamos a platicar ustedes y yo. No, pero la fotito. Ya. Miren la foto con los pavones. Jajaja. 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 Así deberían aprendiendo los hombres a gustar su territorio. Jajaja. Ustedes no escucharon eso que ella acaba de decir. No, no, no. Aquí protegemos a los hombres. No, no, no. Sombrama. Eh, hombre. Ah, no. Me gusta. Me encanta. Nos vamos Y miren, es que es sorprendente Ustedes saben como yo me pongo con los animales ¿Verdad? Entonces si yo me pongo así con los animales El mailing también se pone así con los animales Entonces este videito le va a gustar a mi niña Ustedes miren para allá Hay un montón de gente ¿Qué hay allí? Allá hay Tres Tres mores, dos aquí y uno allá Sí, mira, la están encerrando Están haciendo Su record de apareamiento Le están haciendo la encerrona ¿Cómo la cuida? ¿Cómo la cuida? ¿Cómo la protege? Se enoja Se enoja Es que Ella no hace caso ni nada Ella es una nesia Ella no hace caso Le dice que te metas Para allá te digo El secreto de amor Secreto Están viendo Esas platicadas que nunca hacen falta Que son cuentos, mitos y leyendas Risas por aquí Risas por allá De verdad que me la paso súper increíble Y esta salidita me hacía muchísima Pero muchísima falta al igual que la anterior Que ustedes han visto Entonces aquí con mi amiga Estábamos organizando Me estaba aconsejando Me estaba diciendo cosas muy lindas La verdad Lo cual yo le agradezco muchísimo a ella Y ella lo sabe Pero al final Nos estábamos organizando Porque íbamos para otro lado ¿Verdad? No nos íbamos a quedar aquí en el retiro Aprovechando el día Que está súper bonito Súper bello Como pueden ver Hay mucha gente ejercitándose Familias De todo Y de verdad Que el día estaba increíble Y el clima fenomenal Nos subimos al metro Porque nos íbamos rumbo a cuatro caminos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi amiga se pidió una bebida de coco con leche condensada Y la verdad que estaba súper rica Pero yo quería caña familia ¡Caña! Y con limón ¿Cómo me lo recomiendas? ¿Con o sin? Con limón ¿Con limón? Bueno, vamos a probarlo con limón A ver qué está A ver qué está ¡Muchas gracias! Ella quiere mirar si Ya me iba a ver si Ya me iba a ver si Me gusta más que ese Hombre, que limón le da un toquecillo Por primera vez al mercado Maravillas de cuatro caminos Y porque la estación de metro más cercana Es esa ¿A ver si? ¿A ver si? Sí, sí, sí Entonces mi niña interior está siendo feliz en este momento Además de que es la bebida favorita de mi papá Uy, qué ricura Yo no dejaba de ver para todos lados Y yo llévele, llévele, llévele Mondongo, mondongo, mondongo Y eso que a mí no me gusta el mondongo Pero fruta por aquí, fruta por allá Verdura por aquí, carne por allá Que papa, que aquí, que allá Familia, yo estaba fascinada Estaba happy, happy, happy Súper happy Y nada Mire tantos, pero tantos productos latinos Que yo estaba yummy, yummy, yummy Entonces mi amiga me quedaba viendo Yo en específico Andaba buscando el culantro o el cilantro ancho Verdad que el culantro uno lo utiliza para condimentar los frijoles Que sepan súper rico Más de lo que ya son y todo eso No lo encontré Entonces andaba en puesto en puesto Viendo de todo Y la gente es tan pero tan amable Que te saludaba Que hola chicas Que hola aquí Que buenas Que no sé qué Que aquí, que allá Me sentí como en un mercado en Honduras Llévele, llévele mi amor ¿Qué necesita? ¿Qué le damos? Miren, yo de verdad se lo juro Mire tantas cosas súper económicas Que siempre recomiendan De que es muchísimo mejor comprar en un mercado Que súper lo que son las frutas Las verduras Las verduras La carne Y de ese lugar pues hablan maravillas Mire tanto, pero tanto marisco Frutos secos Infinidad, infinidad de cosas Entonces me gustó mucho la experiencia Y volveré Porque ahí venden mi jugo favorito Claro que sí Chau